¿Experimentos en monos para mutar el virus de la COVID? ¿Planes secretos de una compañía para vender más vacunas? ¿Es esto de alguna manera posible? Así, avanza la desinformación tres años después del inicio de la pandemia. Bienvenido a Concheck, tu podcast semanal contra las falsedades y la manipulación. Concheck, el podcast de EFE verifica contra la desinformación. Hoy nos vamos a Estados Unidos para analizar un video viral que dice que en Pfizer están mutando el virus de la COVID y a la zona devastada por los recientes terremotos en Turquía y Siria, para investigar si es cierto que fueron creados artificialmente. ¿Nos acompañas? Comenzamos en Nueva York. Un supuesto directivo de Pfizer es grabado con una cámara oculta, hablando de proyectos para mutar el virus de la COVID. Por ejemplo, con experimentos ligados a teorías de conspiración sobre el origen de la pandemia. El video acumula millones de reproducciones en distintas redes sociales. Los usuarios lo comparten para acusar a Pfizer de querer controlar el negocio de las vacunas, haciendo el virus más peligroso. En EFE verifica nos preguntaron por WhatsApp sobre su veracidad. Descubrimos que ni siquiera hay registros que corroboren la identidad del hombre que aparece en el video. El cargo de directivo que se le atribuye no está en las listas de Pfizer y no hay pruebas de su relación con la compañía. Además, sus declaraciones sobre la modificación del virus no se basan en la evidencia científica. Así nos lo explica el epidemiólogo Alejandro Macías, del Sistema Nacional de Investigadores de México. No hay evidencia alguna de que eso haya ocurrido. Hay que decir que eso se dijo mucho al principio y se sigue insistiendo en relación con el posible origen del virus de Wuhan en China. Por más que pudiera parecer técnicamente posible o teóricamente posible, no hay una sola evidencia de que eso haya sido así. Podríamos decir que lo que tenemos hasta ahora son teorías de conspiración cada vez más difundidas. Por otro lado, el video tiene cortes visibles y no es posible compararlo con la grabación original. Fue producido por Proyect Veritas, un grupo que ya ha difundido desinformación sobre las vacunas en el pasado. Así que les solicitamos una copia de sus grabaciones, pero no obtuvimos ninguna respuesta. Estamos ahora en la zona destruida por los terremotos en Turquía y Siria. Más de 50.000 muertos, millones de personas damnificadas, sobreviviendo sin un hogar y cientos de miles de edificios hechos escombros. Se trata de la mayor crisis humanitaria ocasionada por un desastre natural en la historia en esta zona. Aquí, en medio de la desolación, la desinformación también ha encontrado su sitio. Es falso que los terremotos hayan sido creados artificialmente, como afirman distintas publicaciones en redes sociales. Defienden sin pruebas que existen patentes de armas tectónicas capaces de provocar terremotos. Y que este fue uno de ellos. Todo como una supuesta advertencia de Occidente porque Turquía planea abandonar la OTAN. Esto también nos los consultaron por WhatsApp. En primer lugar, no existe rastro alguno de armas o artefactos patentados para causar terremotos. Hicimos un rastreo en el buscador de patentes de Google y no encontramos ningún registro legal de un instrumento de este tipo. Consultamos con expertos en seguridad, sismólogos y físicos que niegan su existencia. Sumado a ello, el sismo ocurrió en una zona claramente identificada en los mapas de riesgo. El mensaje de Telegram tampoco aporta pruebas. Lo cierto es que fue un fenómeno natural y no el resultado del uso de una arma tectónica patentada. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por las últimas falsedades. Si tienes dudas sobre la veracidad de una información, envíanos tus preguntas por WhatsApp. Y si quieres estar al día sobre los desmentidos más interesantes, suscríbete a Concheck. El podcast DF verifica contra la desinformación. ¿Has recibido un mensaje y no sabes si es falso? Envíanoslo y nosotros lo verificamos. Puedes mandar tus preguntas, fotos, sonidos y videos a nuestro WhatsApp. Es el más 34, 648, 434, 618. Lo repetimos. Teclea el signo más y después marca el 34, 648, 434, 618. También puedes consultar la web DF verifica y seguirnos en redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!